Un negocio en Corpus Christi ha tenido que implementar un impuesto por inflación. Se trata del negocio La Frutera. Desde marzo, ellos han implementado ese impuesto, el cual se ve reflejado en los recibos. Sin embargo, antes de implementar este cargo, los encargados colocaron un aviso informándole a sus clientes sus intenciones. El método tradicional es subir el precio de todos los productos, pero de esta manera los clientes saben cuánto se necesita para poder mantenerse al par de la economía. El Dr. Jim Lee, profesor de Economía en Time UCC, dice que esta es una buena idea. Esto ayuda a los consumidores a mantenerse al tanto de lo que está pasando en los supermercados. Eso es algo bueno. Los dueños de La Frutera piensan ampliar el negocio con un lugarcito al aire libre con la esperanza de generar más clientes.